Doctores, amables y Jesús Iguarán, con cariño Caminaba sobre espinas y sangraban sus heridas Y aún así ella seguía y caminaba sin importarle el dolor Ella seguía detrás de mí Y desde entonces triste mi vida, si se puede llamar vida Al llevar siempre esta culpa de haberle causado un dolor Y destrozado el corazón Y no darle valor al amor que sentía por mí Cada lágrima de sus ojos quedará grabada en mi mente Y con esa pena en el alma, condenado viviré siempre Y con esa pena en el alma, condenado viviré siempre Sin su perdón Sin su perdón no tengo vida, ya no hay paz Aquí en mi alma hay poco a poco la esperanza De tenerla se vuelve nada De tenerla aquí conmigo se vuelve nada Sin su perdón no tengo vida, ya no hay paz Aquí en mi alma hay poco a poco la esperanza De tenerla otra vez se vuelve nada Es Meli, Igor y María Camila Los hijos de Araría Costa Desde el día de su partida Quedo en mi mente prendida, sus recuerdos, su sonrisa Al dormir y al despertar, pero al ver que ella ya no está Es cuando más siento miedo de perderla para siempre Cuanto anhelo que regrese y me pueda perdonar Darle la felicidad que un día no le pude dar Todo el amor que se merece por ser buena y tan especial Me duele tener que perderla y no me pueda perdonar Me duele tener que perderla y no me pueda perdonar Sin su perdón, sin su perdón No tengo vida, ya no hay paz Aquí en mi alma hay poco a poco la esperanza De tenerla se vuelve nada De tenerla aquí conmigo se vuelve nada Sin su perdón no tengo vida, ya no hay paz Aquí en mi alma hay poco a poco la esperanza De tenerla otra vez se vuelve nada De tenerla aquí conmigo se vuelve nada Es que el amor es lindo Y para olvidar mejor se busca al ser que se quiere ¡Suscríbete al canal! Gracias.